Amor, él, soy yo El que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacer la rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Oye mujer Hay hombre Porque él, no hace más que romper el silencio Este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video